¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a los vídeos de Hanfi. Yo soy Carmen y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he decorado mi meseta de noche. Llevaba un tiempo intentando darle un toque de color a mi habitación, pero no quería pintar paredes ni cambiar cosas demasiado grandes, así que me decidí por cambiar la meseta de noche. Buscaba algo fácil y rápido de hacer, así que me decanté por la pintura de spray, que es muy fácil y cómodo. Lo único que hay que hacer es darle una capa de imprimación para que la pintura se quede bien fija y luego ya solo tienes que decorarla. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es muy fácil de utilizarlos. Es como pintar en un folio y además no necesitas pinceles. Y nada, espero que os haya gustado. Os animo un montón a intentar este proyecto y decorar con vuestro toque personal los muebles. Y nada, ¡nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!